¿Qué tal gente, cómo están? El día de hoy voy a analizar a Bo Sinclair, de la película La Casa de Cera, espero les guste. Historia, Bo Sinclair y Vincent Sinclair, eran dos gemelos que habían nacido pegados, al momento de separarlos, Vincent había quedado con la cara desfigurada, tiempo después, la madre de los hermanos, desarrolla una enfermedad en el cerebro, el marido al no poder salvarla, se vuela los sesos, desde ese momento Bo se aprovecha de su hermano, para convertirlo en un asesino más. Fuerza, en este apartado demostró cortarle el dedo a la protagonista, aunque lo hizo con una herramienta, fue capaz de forcejear con Nick, quien ya era capaz de defenderse por su propia cuenta, pudo cargar a la protagonista sin mucho esfuerzo, para luego encerrarla, y se pudo sacar una flecha que estaba en su brazo. Velocidad, en este apartado demostró pelear cuerpo a cuerpo contra Nick, quien ya era atleta en reacción, pudo atacar a la protagonista sin que reaccione, pudo interceptar un ataque de Nick, y atrapó a la protagonista antes de que escape. Resistencia, en este apartado soportó varios golpes por parte de Nick, resistió un batazo en la espalda, soportó dos flechazos en su cuerpo, soportó que Nick le presione su herida, y otros batazos en la cara, que si bien lo mataron, estuvo vivo por unos cuantos segundos. Inteligencia, este pudo engañar fácilmente a la protagonista y a su novio, se hizo el muerto, al parecer sabe como curar sus heridas, sabe usar una escopeta, se hizo pasar por una buena persona, y sabe como controlar a su hermano Vinten. Armamento, aquí posee su escopeta, y sus herramientas, hacks, no posee, y en debilidades, tampoco posee, aunque a veces es algo confiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!